Hola a todos, hoy os traigo un vídeo que llevaba preparado desde hace mucho mucho tiempo los que me seguís desde el principio del canal sabéis que casi de los primeros vídeos hice un top de libros sobre viajes en el tiempo ya que es una temática que me gusta muchísimo y ya dije hace por lo menos más de un año que quería hacer mi top de películas de viajes en el tiempo aprovechando que grabé un podcast que creo que cuando suba este vídeo ya estará el podcast así que os lo dejaré en la cajita de información para que lo podáis escuchar que es muy genial pues aprovechando que grababa este podcast me propuse por fin hacer este vídeo ¿por qué he tardado tanto tiempo en hacerlo? porque apuntando todas las películas que había visto sobre esta temática apunté unas 40, entonces para mí era muy complicado hacer un top es verdad que de las 40 no todas las que he visto me han gustado pero más que un top de mis películas quería hacer como un top de lo que creo que son las mejores películas sobre este tema las que mejor lo tratan es muy complicado, es muy complicado así que al final he hecho un top de mis 8 imprescindibles y he añadido dos una que a mí en lo personal no está dentro de mi top de favoritas pero creo que es muy recomendable por lo que trata y otra que la he visto recientemente y no es muy conocida y quería hablaros de ella el top de las 8 las voy a hacer como siempre por orden cronológico la primera que he elegido rodada en 1980 es en algún lugar del tiempo Sean Wedding Times os dejaré por aquí la ficha de director, actores y demás ¿por qué me gusta tanto esta película? porque está basada en uno de mis libros favoritos ever de la vida que es en algún lugar del tiempo Sean Wedding Times de Richard Matheson además me compré hace unos meses esta biografía del autor que han publicado en GigaMesh y estuve leyendo el apartado de este libro aunque yo ya lo sabía por otras fuentes pues resulta que era el libro favorito del autor de los que había escrito fue el único libro que releyó después de haberlo escrito y publicado hay diferencias entre la novela y el libro la más importante creo que es la que hace que la novela sea mucho más profunda la película, aunque el guión también lo escribió Richard Matheson quisieron hacer una historia de amor con viajes en el tiempo entonces está mucho más edulcorada de lo que es la novela aún así me encanta la adaptación, me encantan los actores me encanta esa fotografía, ese aire así del sueño la música de John Barry es maravillosa y bueno realmente yo la disfruté más después de haber leído el libro creo que es muy aconsejable leer el libro y después ver la película para, no sé, tener más percepción de todo y sobre todo del personaje de protagonista ya que en el libro se profundiza mucho más con el personaje, con lo que le pasa ¿Por qué está en mi top? porque es una historia en la que se tratan los viajes en el tiempo sin que haya una máquina que viaja en el tiempo es un viaje más sugestivo y esto es un tema que después muchas otras novelas y películas han utilizado para hablar de viajes en el tiempo como puede ser el efecto mariposa como puede ser la mujer del viajero del tiempo una cuestión de tiempo, etc. entonces creo que si te gusta esta temática es imprescindible que conozcas esta historia y como dato curioso aunque esta película no tuvo mucha repercusión cuando se estrenó sí que la tuvo después ya que terminó siendo una película de culto y de hecho en 1990 se creó un club de fans y todos los años se hace como una pequeña excursión al hotel donde se rodó la película donde está ambientada la historia pues se hace una excursión y van todos vestidos de época y demás y como no, en esta lista no podía faltar Regreso al futuro yo creo que es la trilogía de viajes en el tiempo por excelencia es el top number one de cualquier obsesionado con los viajes en el tiempo o sea, Regreso al futuro estrenada en 1985 la primera, director Robert Zemeckis al cual le amo mucho y bueno, qué decir no sé, si habéis entrado a ver este vídeo seguramente ya conocéis Regreso al futuro y la historia deciros que el guión de la primera película es estudiado en universidades, en carreras de cine de lo redondo que es es el guión perfecto es que no deja ningún cabo suelto y es brutal como todo lo que pasa en la primera cuando se repite la segunda es que no hay nada suelto está todo pensado al milímetro y cuadrado maravillosa en 1993 se estrenó una comedia que también es muy importante y de la que se han hecho más remakes de otros géneros después y os hablo de Atrapado en el tiempo con Bill Murray es ese día de la marmota que se repite en bucle una y otra vez el mismo día después es que de hecho esta historia se ha hecho hasta en un montón de series de televisión yo recuerdo un capítulo de escena que además era de mis preferidos que pasaba exactamente lo mismo se repetía una y otra vez el mismo día y es que lo han hecho un montón de sitios un ejemplo más reciente es Al filo del mañana que es una historia igual el día de la marmota pero en otra ambientación pero es lo mismo un bucle temporal lo que yo no sabía es que el director a los Ramis se inspiró leyendo entrevista con el vampiro de Anne Rice y pensando en eso de lo que hablaba la autora de vivir eternamente y a partir de ahí es cuando leo la historia aunque en ningún momento se dice la causa de esta repetición del día por qué se ha generado esta repetición del mismo día y por qué la vive este personaje al final en la película no se dice no tiene tanta importancia sino los sucesos que van aconteciendo y lo que ocurre al final pero en el guión estaba la idea de que había sido a causa de una amante despechada que había lanzado una maldición al personaje de Bill Murray para que se repitiese siempre el mismo día y al final esto no pasó en la película mierda había cogido un ritmo brutal ¿sabéis? y ahora suena el maldito taladro que no puedo con el taladro no puedo con el taladro en 2001 se estrenó Donnie Darko Donnie Darko a ver, ¿cómo os explico yo lo que siento por esta película? Donnie Darko para mí yo creo que ahora viéndolo con perspectiva fue el detonante para que a mí me interesasen estas películas de viajes en el tiempo para que me interesasen los viajes en el tiempo a pesar de haber visto anteriormente otras películas sobre el tema es que Donnie Darko hizo que me ¡pum! me explotara la cabeza como el del taladro ahora mismo esta película no se llegó a estrenar en Estados Unidos porque en 2001 cuando pasó el atentado de las Torres Gemelas pues la película comenzaba con que una de las partes no me acuerdo que era una de las partes del avión se estrellaba en una casa entonces como había unas similitudes ahí pues al final prohibieron que se estrenase y pasó al DVD directamente en España sí que se estrenó porque la anécdota que yo tengo es que yo iba a ver esa película con mis amigos compré la entrada para Donnie Darko pero al final cuando estábamos dentro no sé por qué acabamos yendo a ver Spiderman no me digáis por qué y además no había ningún tipo de control en la sala es decir yo compré la entrada para Donnie Darko y al final vi otra película bueno el caso es que hasta un año después por lo menos que no trajo mi hermano la película a casa en DVD pues no vi Donnie Darko y ya os digo fue un explote de cabeza estaría horas hablando sobre Donnie Darko pero para no liarme mucho deciros que en el podcast hablamos un poco más sobre la película en 2004 sin Carruth dirigió protagonizó produjo montó bueno lo hizo todo este hombre Primer vale Primer que diga que ha visto Primer una vez y la ha entendido os están mintiendo porque esa película con un visionado no se entiende vamos ni un físico la entiende vale además este señor es matemático y es ingeniero y lo que quería hacer era una película hablando de cómo se puede descubrir un invento accidentalmente y no sé eso madre mía bueno yo la he visto solo dos veces y la segunda vez he terminado entendiendo cosas y deciros que si buscáis en Google hay esquemas para explicar la película vale y y sé que no sé cuando la voy a ver más veces porque tengo que verla más veces para entenderla no sé si la conseguiré entender del todo en mi vida creo posiblemente que sea la película en la que se muestre si existiese de verdad si se lograse descubrir cómo viajar en el tiempo creo que es la película en la que se muestra más realista como sería la historia otra que me he visto bastantes veces es el efecto mariposa de 2004 en el efecto mariposa como pasaba con en algún lugar del tiempo ese viaje en el tiempo no es a través de ninguna máquina sino que es por la sugestión del propio protagonista este protagonista siempre ha estado en psicólogos porque tenía desórdenes de disociación creo que lo he dicho bien lagunas mentales para entender ¿no? entonces estas lagunas mentales la explicación que tienen es que son momentos en los que él después va a viajar en el tiempo y las tiene que rellenar o sea no se acuerda ahora no se acuerda de esos momentos de su vida porque todavía no los ha vivido ¿vale? bueno me parece brutal esta película me encanta como está tratado esto de los viajes y deciros que los directores de la película bueno estaré poniendo por aquí los nombres solo han dirigido esta y han hecho la serie de Kai XI solo eso pero no se mola a ver tiene sus cosas no es perfecta pero pero en cuanto a temas de viajes en el tiempo me gusta mucho más que el viaje pues como trata pues todo esto de de lo que le pasa a la protagonista de que hubiera pasado si ¿no? y me encanta esto de la premisa de la película de el batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en el otro lado del mundo la chica que saltaba a través del tiempo de 2006 un anime japonés de todas las que os he dicho y de la mayoría de las que he visto la protagonista es una chica y madre mía esta sí que esta película tú la ves de pasada ¿vale? sin fijarte en los detalles y piensas que es una película más es decir o sea es mucho más profunda de lo que en un principio puede parecer al espectador que la vea así de pasada no sé cómo explicarlo creo que es la película perfecta para hablarnos de las consecuencias que puede tener en uno mismo y en su entorno las consecuencias de los saltos temporales y de cambiar cosas en el pasado aunque bueno también está la teoría ¿no? de que dices de que esos cambios ya se o sea ya estaban previstos que se produjesen si nos ponemos a hablar de esto ya que eso es la paradoja de la predestinación que en Donnie Darko se trata muy bien aunque bueno en Donnie Darko en realidad es el bucle es un es como un mundo alternativo como que se separa viaja en el tiempo te separas ese bucle y cuando llegas al punto de retorno vuelves al mundo real bueno que me lío la cabeza la chica que saltaba a través del tiempo hay una teoría de la que yo me di cuenta también cuando veía esta película si alguno lo habéis visto la película y queréis que hablemos de esta teoría sobre la protagonista y su tía me parece muy increíble porque es darle otra vuelta y que la historia cobre otro sentido totalmente diferente entonces bueno la chica que saltaba a través del tiempo la recomiendo muy muy mucho y es maravillosa maravillosa código fuente de 2011 de mi queridísimo Duncan Jones una maravilla de película esta sí que me la he visto pues unas 4 o 5 veces por lo menos es otro bucle temporal y esta película me gusta mucho porque explica muy sencillo la teoría de esa realidad alternativa que se crea al modificar cualquier pequeño detalle en un viaje en el tiempo es hora y media de thriller en tensión y genial me parece una maravilla y me encanta que un poco está común la primera que hizo Duncan Jones tengan un nexo en común y bueno también en el podcast hablamos más de esta película así que id al podcast ahora este es mi top 8 ahora os voy a hablar de dos películas como de recomendación una es Predestinación de 2014 el protagonista Seth and Hawk y que pasa con esta película pues que creo que es una de estas películas que creo que es una película muy buena que trata el tema muy bien pero que cuando terminé de verla me dejó una sensación de malestar en el cuerpo de pensar lo que había visto si no os pasa a veces como que os quedáis con un mal cuerpo al ver ciertas películas pues eso me pasó con esta quiero volverla a ver para atar bien los cabos aunque yo creo que me enteré bastante bien de todo pero me dejó mal cuerpo aún así la recomiendo porque creo que trata este tema muy bien y nos habla básicamente de todo lo que ha sucedido tenía que suceder y es un bucle cerrado o sea no hay principio ni final en esta historia si te paras a pensarlo no lo hay y bueno y de verdad ya me contaréis si la habéis visto también podemos hablar en los comentarios y por último una película que grabando el podcast me recomendó Gaby que se llama Triangle de 2009 y que yo no tenía conocimiento de esta película y dije tengo que verla para ir completando las poquitas que me quedan y la vi el otro día es una película de bajo presupuesto es una película que pasó bastante desapercibida y es una película que cuando he terminado de ver inmediatamente he pensado en los cronocrímenes que otra que me gusta mucho pero no puedo meter a todas en el top y también es un bucle está visto que los bucles temporales molan te dan te dan mucha muchas posibilidades los bucles y guau esta también es de estas como primer vale porque me puse a ver hay un canal que también os lo dejaré en la cajita de información en la que analiza este tipo de películas y analiza esta y empieza a analizar los bucles y te te vuelves loca con los bucles pero está muy bien muy entretenida es cortita pero tiene mucha tensión y a ver los actores secundarios no son gran cosa pero el peso lo lleva casi toda la protagonista y está genial hasta aquí mi top de películas de viajes en el tiempo me podéis dejar en los comentarios cuáles son vuestras películas favoritas sobre esta temática y también me podéis recomendar alguna a ver si por casualidad no la he visto que se me acaban las películas y necesito más sobre este tema por favor en otro vídeo me gustaría hablaros también de series sobre viajes en el tiempo si os ha gustado este vídeo me lo podéis dejar en los comentarios y el próximo día hago sobre series un besito adiós y y no me deja el taladro no me deja no me deja ¡Gracias!